¿Saben? El día de hoy, 10 de agosto de 2024, más de 15 mil trabajadores y trabajadoras festejamos los 73 años del IMSS Regional Baja California y lo hacemos con muchísimo gusto. Orgullosos del camino, siempre de frente y avanzando, que por más de siete décadas ha recorrido nuestra institución junto a ustedes, en el Estado de Baja California y en el municipio de San Luis Río, Colorado, Sonora. Y avanzamos amparando a dos y medio millones de personas y lo hacemos como debe de ser, con resultados. Celebramos, habiendo creado en los últimos años la primera unidad deportiva del IMSS en el Estado, la primera guardería en el país del tipo de organización de la sociedad civil, dedicada a la atención de hijos e hijas de jornaleros y jornaleras en San Quintín. La instalación de nuestro nuevo equipo médico de alta tecnología ha avanzado. Tenemos nuevos resonadores, aceleradores lineales y muchos otros. Festejamos con un gran centro oncológico para nuestros infantes. También con la construcción del nuevo hospital regional en Ensenada, con la inclusión de más de 500 nuevas plazas para personal y con el crecimiento de 150 camas en hospitales de Tijuana y Mexicali. Seguimos contribuyendo con la formación de especialistas en medicina y en enfermería. Avanzamos en la digitalización de los servicios, pero sobre todo, mejorando sustancialmente la salud, sea la salud materna, el control de pacientes con enfermedades crónicas, también nuestros servicios preventivos y realizando cada año mayor número de trasplantes. Así celebramos, sí. Agilizando trámites, mejorando la asesoría a empresas. Los resultados de la estrategia ELSA así lo comprueban. Capacitamos y nos capacitamos. Más de 180 mil personas reciben con puntualidad sus pensiones. Y trabajamos coordinadamente, sea con nuestro consejo consultivo, con nuestro sindicato, con las autoridades estatales, municipales, del medio privado y público. Esa. Esa es la institución cuyos 73 años hoy festejamos. Reconociendo el esfuerzo y la lealtad, el profesionalismo y el compromiso de los miles de trabajadores y trabajadoras que ha permitido que se cumpla con el gran objetivo para el que nació la institución. La protección de su salud y los medios de subsistencia. Acompáñenos. Acompáñenos porque hay mucho que celebrar en el IMSS Baja California y junto a usted. Y con resultados, vamos por más. Felicidades.